La constituyente Alondra Carrillo, AOTD, ¿pueden profundizar respecto de la política paritaria transversal, el carácter de esa paridad y su relación con las cuotas propuestas? Bueno, en nuestro documento teníamos en negrita lo de explícitas excepciones a, por ejemplo, pensar en el mecanismo de corrección de la paridad cuando resulten electas personas de grupos históricamente discriminados o oprimidos. Entonces, lo que en definitiva esperamos, no solamente en lo que resulte de las elecciones de la coordinación de esta convención, sino que también a futuro, que un hombre que no tenga la misma cantidad de votos que una mujer, que sea, por ejemplo, de pueblo originario o que viva con discapacidad o que sea la disidencia sexogenérica, que quede excluida solamente por la regla de corrección de la paridad. Nos parece que eso es un mecanismo que pierde de vista el objetivo de la paridad. Que un poco desarticular el dispositivo de poder, que es el CISO heteropatriarcado, a la hora de poner barreras de acceso al poder institucional a distintas poblaciones. Y eso supone también un desafío respecto a pensar cómo vamos a también crear una manera, una fórmula, porque no existen tampoco referencias en el mundo, cómo podemos hacer esto, para que tampoco se maluce el mecanismo, pero que en definitiva vaya a la dirección de también reducir la barrera de acceso, no solamente respecto a mujeres, sino que todas las personas que han sido, que tienen obstáculos, también por el mismo motivo. Sí, solo para complementar a lo que nos referíamos cuando hablábamos de la importancia de entender la autodeterminación como parte de nuestras identidades, es que para estos mecanismos de paridad que integren a la comunidad LGBTI+, vamos a tener que, como bien decía Matías, ser muy creativas y creativos en los mecanismos que tenemos para dar reconocimiento a esa identidad, y que por parte de sectores odiantes no se malutilicen estos mecanismos, porque por una parte evaluamos la posibilidad de tener un registro de personas de la comunidad LGBTI, pero eso podía dar pie a persecuciones en un contexto de un Estado que ha violado derechos humanos en nuestro país, por otro lado pensábamos en una declaración jurada, pero lo más importante es que a la hora de hacernos cargo de la identificación y de estos espacios para la comunidad LGBTI+, es que no se patologice nuestras identidades, es que no se encierre dentro de categorías quién es y quién no es parte de la comunidad LGBTI, porque sería justamente contrario a cuáles han sido los principios de la lucha de las disidencias sexuales. Entonces, es sumamente complejo, pero creemos que es un desafío ineludible de cara a finalmente refundar y profundizar la democracia en Chile. Muchas gracias. Entonces, con esto terminamos este bloque de exposiciones. Agradecemos entonces la participación de la Asociación OTD Chile, de Roberto Sagredo, y del Colegio de Mediadores de Chile AG. A continuación vamos a, porque ya llevamos dos horas de sesión, en atención al protocolo COVID y de autocuidado, vamos a hacer una pausa de 15 minutos para luego continuar. Les agradeceré a las y los convencionales regresar a sesión a las 11.50 para continuar en estas audiencias públicas. Gracias. Gracias. Gracias.